No está permitido, va a mencionar La de los bandugas, la de los bandugas La zona de la OV, pa' ganar al pueblo con el car Si yo no te enteré, la lucha pa' no viene en su casa La de los bandugas, la de los bandugas, la de los bandugas La de los bandugas, la de los bandugas, la de los bandugas La de los bandugas, la de los bandugas Láganos guantú, nada guantó Un partido en el mundo Tu ciudadano, taladón Una sosquita con promedio Y pátanos hoy, la brinda nos ve Láganos guantú, nada guantó Láganos guantú, nada guantó Un partido en el mundo Láganos guantú, nada guantú Si tú eres un patriar Tampocco como si, pero si no te lo generas Y el mundo no samenta Láganos guantú, nada guantú Láganos guantú, nada guantú Láganos guantú ¡Gracias!